La granja, presidente de la Asociación de Trabajadores de Medios de Comunicación, Atramecos, de la provincia de Chaco, debutó en la vieja LT5 Radio Chaco un 7 de marzo de 1980, siguiendo los pasos de su padre Emilio y postergando su carrera de abogacía por la vocación periodística, actuando en medios como LT5 Radio Chaco AM LRH 251 Radio Chaco AM y FM LR A26 Radio Nacional Resistencia AM, LT7 Radio Corrientes AM y en los diarios El Territorio, El Diario y La Voz del Chaco.